Por la calle Madero, frente a las instalaciones del Seminario Mayor de la Diócesis Católica de Mexicali, se puede observar que ya poco a poco se va convirtiendo en un basurero clandestino de neumáticos fuera de uso, el cual, algunos de ellos, son utilizados como tapaderas de lo que fuera un registro del sistema pluvial propiedad de la SESTI. Bien, frente a las instalaciones de la Diócesis de Mexicali, se encuentra este tiraero de llantas clandestino. Para lacrónica.com, Alberto de la Hoya.